¿Qué es los indígenas monjeños que están viviendo en el Parque Isidoro Sécurés? Los indígenas monjeños que están viviendo en el Parque Isidoro Sécurés son los que hace poco más de 100 años huyeron de la misión de Trinidad en busca de la Loma Santa como un mecanismo de mantener su libertad y dejar de ser esclavos en los gomales. Para no ser llevados como esclavos a la goma generaron todo un movimiento mesiánico en el que supuestamente Dios les habló que los iba a llevar a una tierra sin mal a una Loma Santa y ahí fue donde escapando de la misión de Trinidad se fueron a vivir a esta tierra que hoy es el Parque Isidoro Sécurés. 120 años después se encuentran nuevamente amenazados ahora en el Parque. Pero este mismo pueblo es el que en el año 90 inicia una marcha también desde Trinidad hasta La Paz pidiendo territorio de dignidad. Y estos pueblos fueron los que en el año 2002 desde Santa Cruz iniciaron otra marcha pidiendo una asamblea constituyente porque estaban cuestionando a un Estado que les había negado el derecho como pueblo y que se había negado permanentemente a escucharles en su condición de pueblo. Es esta misma gente que hoy está marchando pidiendo exactamente lo mismo. Una tierra sin mal, pidiendo territorio de dignidad y pidiendo que este Estado que hoy se llama plurinacional realmente lo que reconozca y lo que incorpore dentro del Estado que en la Constitución dice reconocerlo. Con ello quisiera mostrar, si me ayudan, alguna de las situaciones, fíjense, este es el Parque Isidoro Sécurés. Este es un tema de desmonte, deforestación en el parque en el año 76. Prácticamente no se ve, solo en la parte baja una pequeña manchita roja. Quisiera que pasemos. Eso es el 86. La siguiente. Año 92. Seguimos. El año 2001. El año 2004. El año 2007. Así es como está avanzando el desmonte, la deforestación a partir de asentamientos ilegales en esta zona. ¿Podemos ver? Este es el tema de deforestación visto desde Santa Cruz hasta el Parque Isidoro Sécurés. Ustedes pueden ubicar incluso las diversas regiones. ¿Cómo esto está amenazando? Un tema de un modelo altamente extractivo que se construye sobre la desforestación, sobre la destrucción de recursos naturales. Y esa es la carretera que se pretende construir dentro del parque. Entonces, con estas imágenes está claro, más que un tema de medio ambiente, se trata de un tema de sobrevivencia de tres pueblos que viven en esta región. Que si se hace esta carretera, ¿alguien cree que se puede detener este proceso de asentamientos ilegales y de destrucción de la biodiversidad, de la flora en esta región? Sí. Esta es la línea roja que delimita lo que está dentro de la línea roja, es áreas que ya hoy son colonizadores, que se dedican al cultivo básicamente de la coca. Y, perdón, voy a explicar un poquito. Esto se ha venido negociando esta línea roja desde el año 94 prácticamente. Y es una línea que cada año se mueve bastante. Sin embargo, quiero resaltar solo los últimos elementos y es de que, pese a la línea roja, en esta zona se han generado asentamientos ilegales desde el 2009, que están marcados por los triángulos, puede pasar. Seguimos, son Valle Encantado, sindicatos que están dentro del parque, seguimos, Nueva Estrella, otro, 16 de octubre. Son sindicatos que están dentro del territorio indígena que ha sido titulado a favor de los pueblos indígenas y que no se los puede sacar. O sea, no hay una autoridad estatal que tenga la posibilidad o la capacidad de poder hacer respetar este territorio indígena retirando estos asentamientos que son ilegales. Y este es el temor por el cual la única posibilidad que encuentran estos pueblos que están dentro del parque de sobrevivencia es justamente negarse a una carretera. Y esto cuesta entender. En un país donde todo el mundo pide carreteras, que haya gente que se opone a una carretera. Esta es la razón. Es un mecanismo de sobrevivencia de estos pueblos. No es una oposición incluso a las posibilidades de desarrollo. Es un mecanismo de sobrevivencia. No hay otra. Seguimos. Les quiero mostrar casos de algunas comunidades que son indígenas y que han quedado dentro del área roja. Por ejemplo, el Limo es una comunidad que hoy está con 10 hectáreas para toda la comunidad. Son comunidades de entre 30 y 50 familias. Dentro del área que ya está con asentamientos colonizadores, solo la comunidad tiene 10 hectáreas. San Juan tiene 40 hectáreas para toda la comunidad. Y Santa Rosita 37 hectáreas como tierras comunales. Estos pueblos hoy día se dedican, igual que todos los de las zonas, al cultivo. En estas tres comunidades se dedican hoy al cultivo de la coca. Han dejado la organización del Camilo, que es la organización tradicional, y hoy están afiliados a sindicatos cocaleros. Esto es destrucción de cultura. Y este es el peligro que se señala cuando hablamos de la carretera, porque esto se llama etnocidio. Es la destrucción de un pueblo. No es la destrucción física de una persona. Es la destrucción de pueblos enteros en cuanto a su conservación de cultura. Ahora, ¿por qué este tema se ha vuelto un tema de todos los pueblos indígenas en las tierras bajas, y no solo el tema de los monjeños y yuracarés en el parque Siboro Seguil? Y es que hay que señalar que este problema para el Tifniz viene desde hace dos años. Hay aproximadamente 75 resoluciones de los cabildos del Tifniz de pronunciamiento en contra de la construcción de la carretera desde hace más de dos años. No se ha escuchado, no se ha realizado este proceso de consulta a los pueblos indígenas tal como manda la Constitución. Se ha vuelto un tema nacional porque se une también con otros problemas que enfrentan los pueblos indígenas en tierras bajas. Uno es el tema territorial. Podemos decir que hay una línea de conflictos territoriales de los indígenas en tierras bajas que viene desde Apolo, en el norte de La Paz, pasando por los Tacanas en la zona de Ixiamas, los Mocetenes en Palos Blancos, Chimanes en Pilon Laja, esta zona del parque Siboro Seguil, que son Chimanes, Yuracaré, Mujenio, los Yukis, los Yuracaré, que están en la zona de Chapare, y uno puede seguir esta línea bajando hacia el sur prácticamente hasta la zona guaraní. O sea, se ha generado todo un proceso de asentamiento de colonizadores de forma ilegal en muchos territorios indígenas y esto está generando conflictividad. Por eso es de que los indígenas afiliados al ACIDO hacen suyo a este tema porque están conscientes que lo que pasa en el parque Siboro Seguil no es una carretera a la que está en juego, es el destino de la territoria indigna de los pueblos de Tierra Paz. Si no se respeta ahí este derecho de integridad territorial para estos pueblos, no se respeta en ningún lado y va a ser prácticamente una destrucción de la Tierra Paz y de la cultura de estos pueblos, que son pueblos altamente vulnerables. Este es un elemento, y hago un paréntesis, que es importante que lo tengamos presente. Los pueblos indígenas de las tierras bajas son pueblos con poblaciones minoritarias, con niveles de organización bastante débiles. En su mayoría no son ni siquiera pueblos agricultores, son pueblos que viven de sistemas diversos, de una economía de subsistencia muy elemental, de la caza, de la recolección, etc. Y que sus niveles de organización están en función, en algunos casos incluso a relaciones de parentesco y lo más avanzado tema de territorialidad son las comunidades. Entonces hay un nivel de vulnerabilidad muy alto que necesita una protección estatal. Y el Estado tiene que intervenir, y ese es el pedido, en protección de estos pueblos y sus derechos territoriales.